Su valor es reajustado cada tres años y corresponde al precio que cobran las ISAPRES por hacer uso de las garantías del Planauge. A partir del próximo 1 de julio, las primas GES aumentarán en un 39,4%, alza que se aplicará por cada una de las cargas que tengan los afiliados en el sistema privado de salud y que se traducirá por beneficiario en un incremento de hasta 4.139 pesos. Optima es la única aseguradora que no realizará adecuaciones, mientras que Más Vida es la de mayor alza con un 55,2%. Nosotros calculamos hace tres años la prima universal del GES en 0.29, simplemente subvaloramos nuestro gasto y nos ha impactado negativamente en el último periodo, pero no estamos cobrando más caro que el resto, al revés. En el caso de Más Vida aseguran que mejores medicamentos, una red más amplia de prestadores disponibles y una mayor cantidad de sus usuarios haciendo uso de las patologías auge, explican la necesidad de aumentar los costos, algo que para la autoridad no tendría sustento, ya que a pesar de algunas mejoras en la cobertura de enfermedades, no contempla ninguna patología adicional que justifique una decisión de esta envergadura. Se mantienen las 80 garantías de problemas de salud en el auge y para nosotros no vemos una relación de aumento sustantivo respecto a ello. Si no tenemos los recursos, quebramos y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de tener el control financiero. No se verían afectados quienes tengan un plan de salud que no supere el 7% de su cotización, mientras que quienes tengan planes más altos, el valor de su programa de salud aumentará por cada carga. Para los expertos preocupa qué pasará una vez que se corrijan los errores que mantiene el decreto que entrará en vigencia. Sería bastante impresentable que por el error del ministerio, la ISAPRE ahora diga que tienen la posibilidad de volver a subir en un mes más o en dos meses más la prima auge. Yo asumo que la ISAPRE están asumiendo un cálculo, un costo técnico y que este va a ser el precio definitivo. Desde el gobierno también anunciaron que fiscalizarán que las aseguradoras entreguen la información a los usuarios, debido a que solo uno de cada cuatro cotizantes hace uso del beneficio. Además aseguraron que de acuerdo al alza, las ISAPRE recaudarán como excedente más de lo que gastarán en el auge. Carolina Vélez, CNN Chile.